En cash, así, en efectivo, llevaban el dinero a la sede de Ferraz del Partido Socialista, financiación irregular, eso parece. Lo vamos a analizar enseguida, porque la información del informe de la UCO da mucho de sí, pero antes quiero que hablemos sobre el caso Begoña, porque esta semana también la Audiencia Provincial de Madrid tenía que manifestarse sobre si el juez Peinado podía seguir con la investigación. El resultado es que sí, puede seguir con la investigación, hay caso, hay sospechas racionales de comportamiento ilícito, de tráfico de influencias, solamente ha dicho que el tema de Air Europa quedaría fuera de la investigación, salvo que aparecieran nuevas informaciones. Bueno, pues ese respaldo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid a la investigación del juez Peinado ha sido interpretada de esta manera por la ministra portavoz Pilar Alegría. ...estima sustancialmente los recursos presentados. Bueno, según ella, los recursos tanto de la Fiscalía, de parte casi, como de la defensa de Begoña Gómez han sido estimados. No, ha sido exactamente lo inverso, no han sido estimados. Lo que pretendía en el archivo total y no se ha producido, y no solo eso, sino que esta decisión probablemente empaña la pretensión tanto de Sánchez como de Begoña de acusar de prevaricación al juez Peinado, porque si recibe el respaldo por parte de la Audiencia Provincial, obviamente no hay prevaricación. Puede que haya confusión, pero no prevaricación. ¿Y qué es lo que dice también Pilar Alegría? Bueno, pues ella reinterpreta y dice que la Audiencia Provincial acusa al juez Peinado de instrucción prospectiva, es decir, que busca debajo de las piedras a ver si encuentra algo. Cuando la Audiencia Provincial dice exactamente lo contrario. Escuchamos a Pilar Alegría. La Audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Bueno, pues es verdad que sí, el documento de la Audiencia Provincial habla de redacción genérica e imprecisa, pero no dice que sea prospectiva, que es exactamente lo que pretendía a la acusación. Y lo que lleva diciendo el Gobierno desde hace mucho tiempo. Y la Audiencia Provincial lo niega expresamente. Es decir, que Pilar Alegría dice que lo blanco es negro y lo negro blanco, Javier. Esto es alucinante. Y además sin deprimirse el flequillo. Yo no sé si el auto que estaba leyendo ella es el borrador del auto de sus deseos que pretendían que los jueces suscribieran. Eso es. Sin comprender que supuestamente hay independencia judicial. Porque es que el descaro es absolutísimo. Además, luego dice que está cercano el archivo cuando la misma audiencia dice que estamos en una fase embrionaria de la instrucción. Es decir, ¿de dónde se saca el archivo? Si todavía no está cercano la finalización de la instrucción, mucho menos cercano el archivo. Es sorprendente el descaro total y absoluto. O yo no sé si es que está de vacaciones y tenían grabado esto en esperanza de que saliera otro auto. Porque la ironía no se entiende siempre. Es alucinante porque yo creo que la estrategia es, bueno, yo voy a mentir y miente que algo queda. Porque esas declaraciones alguien las consumirá y si alguien se las cree, pues mira que bien. Y como la mentira tiene coste cero, ni jurídico, ni moral, ni político, pues Ancha es Castilla. Sí, lo que yo no sé es si los 15.000, los 90.000 euros estos de los que hablan son realmente para financiar al PSOE teniendo en cuenta los volúmenes de dinero en los que se mueve el PSOE. Porque los 90.000 euros al PSOE no le llegan ni a la muela de atrás. Bueno, nunca molestan. No, no molestan. Pero a lo mejor son para otra cosa o para compensarle a alguien por algo. La actitud de todas maneras es tan descarada que puede tener otras motivaciones, pienso yo. Uno, ellos son conscientes de que actualmente el espíritu crítico entre los españoles es muy escaso en grandes partes y sobre todo su público ve solo sus medios. Exacto. Entonces, con esto les vale porque como no van a comparar, bien, o eso o como pretenden sacar una ley en contra de los bulos, dicen, bueno, como nos gustan, vamos a sacar todos ahora rápido antes de que venga la ley porque si no, no van a multar. Y lo sacan todos juntos porque es que es seguido uno tras otro. Justo lo contrario del auto. Bueno, pues, pero su parroquia, como me parece, se lo compra. Y luego además, Javier, utilizar la mesa de consejos de ministros para hablar de un tema, de un problema personal de una ciudadana que no forma parte del gobierno, para mí es inentendible. Oiga, la señora Begoña Gómez es una ciudadana que tiene un problema con la justicia, pues haya que se las apañe. ¿Qué tiene que ver eso con el gobierno? Exacto. ¿Y por qué la portavoz del gobierno tiene que hacer de abogada defensora de una particular? Claro, y que tiene que ver que Sánchez, en un tema particular, presente una querella contra Peinado y se haga valer del abogado del Estado. Claro, claro, claro. Es decir, si usted quiere presentar una querella, está en su derecho, pero paga la A. Porque no se dan cuenta que esto que están haciendo es el corazón del tráfico de influencias y de la corrupción política. El considerar tuyo, de tu propiedad, lo que no es tuyo, lo que es público. Y entonces, como ellos tienen esa confusión total, bien, pues utilizan el aportado del gobierno, utilizan los medios públicos, ya está el presidente del gobierno para presentar un libro suyo, tierra firme. Bien, le pagamos nosotros la campaña de publicidad en las redes sociales del Estado. El streaming. El maquillador. El streaming, el alquiler de la sala. Claro. Pero es que eso es un su libro, no es el libro del presidente del gobierno, es su libro. Bueno, de hecho, Astuir tiene presentada una querella por eso en el Tribunal Supremo que nos la han, que esta semana, ya no recuerdo, están las actuaciones judiciales, pero nos lo han archivado argumentando, además, el Tribunal Supremo, los argumentos que utilizo en una querella muy anterior sobre este mismo tema, donde no aparecía lo que nosotros aportábamos del maquillaje, del streaming, todo eso no estaba documentado. Nosotros sí, y nos aplica, bien, un corta pega de la fundamentación anterior. Pero es, en todos los campos, lo de todos lo consideran suyo y lo suyo, muy suyo, eso no lo reparten, claro. Hay mucho que agradecerle a Astuir, a Manos Limpias, a Vox, a Justitia Europa, no sé quién más. Exacto, de Aitor Guisasola, que también está asesorado. Aitor Guisasola, que están dando la cara, es decir, que cuando habla Bendodo o Ayuso del caso, no están hablando de su caso, sino del caso de otro. Sí, sí, es un ejemplo muy interesante porque realmente todo este asunto ha salido de la asociación civil. Desgraciadamente, los partidos políticos estaban en otra cosa, ¿no? Bueno, una de las partes es Vox. Sí, sí, pero después, el inicio fue Manos Limpias, después fue Astuir y después se sumaron al resto, ¿no? Es decir, que el impulso nació de la asociación civil, que honestamente creo que es mucho más saludable, que es la asociación civil la que impulsa, de hecho, el impulso sigue siendo de la asociación civil. Exacto, y no solamente es esta cosa de vergonia, sino en otras muchas, y si no, es que además muchos españoles todavía no se dan cuenta, como el fiscal, yo lo llamo el fiscal de parte, como la fiscalía actualmente, bueno, pues está del lado del gobierno, si no hay acusaciones populares, el asunto se muere porque un juez, aunque vea el delito claro y manifiesto, no puede seguir adelante si no hay alguien que acuse. Y claro, porque aquí nos estamos sorprendiendo muchas veces, hablamos del hermano de Sánchez, de la esposa de Sánchez, del ministro de Sánchez, del amigo chofer del ministro de Sánchez, y el fiscal general del Estado, que está por una actuación partidista de filtrar determinada imputación, está imputado, es decir, cómo se puede fiar cualquier abogado, bueno, a punto de ser imputado, exacto, bien, pero cómo se puede fiar cualquier persona de un sistema judicial donde un elemento clave es la fiscalía, cuando, en los temas estos políticos, cuando el fiscal está de un lado ya desde el principio, y bueno, no, es que tiene que ser imputado, o sea, no lo será, pero vamos, de manera clara y evidente, porque es que esto es blanco y en botella, como ahora se ha puesto de moda todo esto, pues blanco y en botella. De todas maneras, a las declaraciones que hemos visto antes de la ministra, se le opone la misma marcha de los procesos, porque esto lo dijo el martes, pero del martes al viernes hubo, iban saliendo informes que justificaban la investigación de lo peinado, con lo cual yo creo que las mentiras o las declaraciones estas tienen las patas muy cortas. Es que, de hecho, lo que les está pasando, por ejemplo, ya entraremos con el tema de Delsi, lo que les está pasando, es que ellos llevan seis años mintiendo, bien, no les pasaba nada, pero claro, al final las mentiras te acaban alcanzando en el camino, te adelantan y se te ponen por delante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora están saliendo a flote cosas que hace cuatro, cinco, seis años nos engañaron, están saliendo todas y ahora todas de golpe. Entonces, todos esos tormentas que fueron por ahí ellos gestionando, pues ahora les está cayendo el chaparrón encima. Y en cuanto a la parte del COVID, de momento han salido las mascarillas, pero cuando salgan las vacunas, de eso vamos a ver. Y los test de antígenos. Y los test de antígenos. Los test de antígenos y las vacunas, claro, porque ahora las mascarillas, que es lo más económico de todo el pack COVID, pues ya cuando salga lo más caro, que son los antígenos de las vacunas. Bueno, vamos a hablar propiamente, aunque se moleste, expósito, yo no vacunado, sigo aquí, sigo vivo, expósito, siento. Djokovic también, es número uno, pero no son vacunas, son terapias génicas o medicamentos experimentales. Bueno, pero todos esos asuntos se tendrán que dirimir en la justicia, porque más allá de la discusión científica, lo que es evidente es que ha habido presunta corrupción en las mascarillas y en todo lo demás. Y eso, realmente estamos hablando de muchísimo dinero, además. Y de presunta financiación irregular del partido, por lo que hemos escuchado esos 90.000 euros, que es verdad que no es una cantidad extraordinaria, pero tampoco está mal. Y además, eso de que vaya un señor con dinero en efectivo a la sede del PSOE, me parece alucinante. Pero bueno, regresando al caso de Begoña. Begoña supongo que tenía la expectativa, Begoña y todo el PSOE y todo el PSOE y todo Moncloa tenía la expectativa de que la audiencia diera carpetazo y no se ha producido. Y eso significa que va a tener que seguir adelante y además que el proceso penal de prevaricación contra el juez Peinado, que presentó tanto Sánchez como la propia Begoña, probablemente está muerto, ¿no, Javier? Exacto. Queda por resolver tres querellas ante el 3J. Eran cuatro. La primera era la del periodista, se me ha ido el nombre, de un periodista. Esa ha quedado archivada y quedan tres. Entonces, una de Pedro Sánchez, otra de Begoña y otra de un ciudadano particular. Yo entiendo que en efecto van a ser archivadas porque no hay fundamento, de hecho, de cosas que le acusan al juez, Peinado en esas querellas. Uno, no solamente no se realizaron, sino que de haberse realizado serían responsabilidades del letrado de la administración o del funcionario, no del juez. Si el juez notifica una cosa incorrecta es que los jueces no notifican, es que notifican los letrados de la administración. Sí, supuestamente le afean que haya filtraciones, pero obviamente no es su responsabilidad. De hecho, el juez Peinado ha insistido a las partes, lo podrás corroborar, en que mucho cuidado, que no se filtre, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es que ahí, de todas maneras, hay mucho que decir. Por lo siguiente, porque lo que está claro, y además es delito, es filtrar partes de un procedimiento de instrucción cuando está declarado secreto. Bien, aquí que ocurrió que en el asunto de Begoña Gómez hubo un tiempo en que estuvo declarado, hubo una declaración de secreto parcial de las actuaciones. Bien, ese secreto solo lo podía romper una parte, porque se rompió filtrándose un informe de la UCO, la fiscalía, porque cuando las actuaciones están declaradas secretas, las partes no tienen acceso, solo la fiscalía y el juez. Bien, esa parte se filtró, se filtró el país, se filtró de manera sesgada, haciendo ver que lo que decía la UCO es que no había nada contra Begoña Gómez. Bien, todo el resto de la instrucción, una cosa es lo que diga la ley de enjuiciamiento criminal, que es anterior a la Constitución española, y otra cosa es lo que dice la Constitución española. A raíz de la proclamación de la Constitución española, resulta que prima el deber de información sobre el secreto posible de actuaciones. Con lo cual, salvo que estén especialmente declaradas, que no es el caso, se puede hablar. Entonces, denunciar, oiga, es que aquí hay filtraciones, oiga, es que la Constitución, usted, señor Gobierno de la Transparencia, no quiere usted transparencia, mire, la justicia es pública, por un motivo, que este es el fundamento, para que los jueces no puedan cometer barrabasadas. Cuanto más público, más seguridad hay para el justiciable. Entonces, hombre, es que es de un descaro impresionante todas las actuaciones que son coactivas. Lo que están intentando es coaccionar a los jueces, coaccionar a las acusaciones, porque, claro, yo me acuerdo en el tema de Begoña Gómez, en su día a Begoña Gómez se le intentó agredir en la calle. Tenemos razón, de hecho, hemos recibido instrucciones de tener precaución cuando nos movamos, porque estamos en todas las acusaciones contra el tema Coldo. Y eso está ahí, eso es una realidad. Los violentos siempre ha sido el PSOE, y más ahora que está coaligado en todas estas corrupciones. Con la extrema izquierda. Con la extrema izquierda venezolana, que son matones, y esa es la realidad de España hoy. Claro, y el gobierno de la transparencia no quiere transparencia. Y mientras tanto el gobierno inventándose autos que no existen, porque fíjense de esas mentiras de pilar alegría, que hay quien dice que miente con alegría, bueno, pues fíjense lo que dice el resumen del auto. Dice que es una enmienda a la totalidad, pero oiga, que es exactamente lo inverso, que es un respaldo prácticamente a la totalidad de la instrucción del juez. Como por segunda vez acota al juez peinado en este caso, al mínimo, el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Oye, y si alguien se lo cree, pues mira, bendito sea Dios. Pero es que además dice que valida tanto lo que dice la UCO, que realmente también está manipulado el informe de la UCO, y lo que dice la Fiscalía. O sea que la Audiencia Provincial está validando un informe que no existe. La Audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil, y también de la Fiscalía, que son los informes... Y ya lo mejor de todo, la conclusión de pilar alegría, se aproxima el archivo. Esto es para reírse. La conclusión o la valoración que usted me pedía es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. Bueno, el volumen de la mentira es tan espectacular que hasta el país se lo afea y le dice, oiga, que ya, que ha reinterpretado lo que no hay. Hasta el país, que se supone que es el independiente de la mañana, le afea a pilar alegría que haya interpretado un auto que no existe. En fin, eso es lo que ocurrió en la mesa del Consejo de Ministros del pasado martes, que fue realmente alucinante una rueda de prensa donde se dijo exactamente lo inverso. Yo creo que va a haber que escuchar al gobierno y entender exactamente lo contrario de lo que se esté diciendo, Jesús. Igual hay que poner los discos en, como se decía antes... Exacto, sí, sí, exacto, exacto. En sentido contrario, para ver si en sentido contrario, dicen la verdad, hasta la misma, estaba viendo que la misma imagen de pilar alegría es como... Como muy triste. Sí, pero es... No alegre, sino triste. El peinado es como demasiado chentero y tal, es como recuerda un poco al 1, 2, 3, no sé... ¿no? O sea, digo, aparte, es que toda la estética suena poco creíble. Sí, sí. Todo, o sea, el mismo dudar entre no sé qué, mirar papel, tal... Sí, sí, mirar papel porque, claro, mentir de manera tan descarada necesitas corroborarlo porque, obviamente, estás haciendo violencia contra ti mismo, porque sabes perfectamente que estás mintiendo. Pero esto es lo que a mí me impresiona, que ella sabe perfectamente que está mintiendo, que le han dado un papel que lo tiene que leer, sabiendo que está mintiendo y no tiene ningún problema en decir que lo blanco es negro. No que está un poco gris, no. Que es negro. Esto es alucinante, ¿no? Claro, pero es que, además, hay dos cuestiones. Primero, los fiscales no hacen informes, no sé qué, ya me dirá el fiscal que informa cuando no hacen los fiscales, no hacen informes, bien. Precisamente, el auto señala que el AUCO dice con razón que desde que Barrares se acerca a Begoña Gómez y a su cátedra, bien, pues es esplendoroso el crecimiento de las adjudicaciones que se le hacen. Eso señala el informe del AUCO. Bien, y un dato muy relevante que está, mujer olvidada, que habla del pronto archivo. Lo que parece que ignora es que, unos días antes, otra sala de la audiencia provincial, bien, establece que una querella que presenta actuir por el tema del software, bien, debe recaer en el 41. Entonces, cuando el 41 acepte esa querella, ¿saben lo que va a suceder? Que va a volver que, obligatoriamente, citar a Begoña Gómez, porque son hechos nuevos, para que declare y, entonces, ¿ahí qué va a decir? Es que no sé de qué se me acusa, ya te lo ha aclarado la audiencia provincial. Bien, ¿guardará silencio por otro motivo o practicará la transparencia? Pues va a tener que declarar. No sé si cercano o no el archivo, pero va a tener que volver a asistir allí. Por cierto, que Sánchez dijo el viernes que su actitud es colaborar siempre con la justicia. Lo dice el que decidió no responder al juez, después de haber dicho en esa famosa carta del enamorado que ya transparente y que se ponía a disposición de la justicia para colaborar, etcétera, etcétera. En fin, que es exactamente siempre lo inverso de lo que se dice. Pero esta semana ha habido otra noticia y es que el Partido Popular ha anunciado que llamará a Begoña Gómez a testificar en la comisión de investigación que se está siguiendo en la Asamblea de Madrid. Así que tendrá que volver al juzgado del 41 de la Plaza de Castilla y también estará en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y quién sabe si también en el Senado. El Partido Popular va a llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la primera sesión de la comisión de investigación que vamos a constituir en esta Asamblea. En esta primera sesión vamos a proponer también que comparezca el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, como responsable máximo de esta universidad. Y a tenor de las respuestas que podamos ir recabando en esta comisión, nos plantearemos también citar a Pedro Sánchez y a otros altos cargos del Gobierno, teniendo en cuenta que lo que parece es que esta cátedra se gestó en la Moncloa, que el propio presidente estuvo en algunas reuniones con empresarios que, por un lado, terminaron financiando esta cátedra y, por otro lado, obtuvieron contratos públicos. Bueno, el Partido Popular dijo en su momento que llamar a Begoña Gómez no formaba parte de su estilo. Bueno, pues ahora parece que sí forma parte de su estilo y, además, como acabamos de escuchar, el responsable del Partido Popular está diciendo que, hombre, que el presidente se reunió con muchos empresarios. Por cierto, pregunta que hace de manera sistemática casi Santiago Abascal a Pedro Sánchez. ¿Con cuántos CEOs se ha reunido usted en Moncloa? Claro, y sistemáticamente elude la contestación. Pregunta que nunca responde. Por eso, si fuera tan transparente y quisiera colaborar tanto, no solo con la justicia, sino con el otro poder del Estado, que es la discusión, el control parlamentario, todas esas funciones que tiene el Parlamento, pues debería decirlo, porque luego se ponen muy campanudos con otras cosas cuando salen de otros partidos. Pero él tiene que contestar con cuántas empresas le vendió su producto Begoña Gómez antes de que fuera presidenta del gobierno, como le llamaba Pachi López. A ninguna. Una vez que fue la presidenta, a estas. O sea, ¿lo hizo sin que alguien no le alfombrara el camino? ¿Y a cambio de qué? Exacto. La cuestión es, ¿a cambio de qué todo esto? Porque es que luego vemos que la pandilla de la ex-catedrática, porque claro, ya no tiene ni cátedras ni máster, ya se han anulado todos, con lo cual hay que hablar de ex-catedras y ex-máster, los tienen todos anulados ya. La cuestión, porque la computencia ha visto, claro, que no hay alumnos. Bueno, que de eso habrá mucho que hablar, porque parece ser que nunca lo ha sabido. Aunque hay informes que hablan de 300, luego hay profesores que dicen, no, y más, muy pocos alumnos. Pero bueno, aquí la cuestión está que ahora tiene tiempo para acudir al Senado, porque ya como no tiene actividad profesional, bien, y la cuestión importante es que toda esta pandilla que la apoya en el tema de la catedral, es la misma pandilla que luego uno se encuentra en la trama Colo, en la trama… Son los mismos, es una pandilla que va cambiando de actividades y hoy venden productos farmacéuticos. Mañana apoyan una cátedra, pasado en mascarillas… Que todos los caminos pasan por Roma y todo termina en Moncloa y todos estamos hablando no del caso Colo ni del caso Begoña, sino del caso Pedro Sánchez, del 1, como dice la UCO, del señor X, de la… No, la UCO no, los suyos, los de la pandilla. La UCO refleja lo que dicen los de la pandilla, la pandilla le van el 1. Y que tiene un hermano que tiene pisos en… Bueno, el resumen de toda esta movida lo hace a su estilo, que es bastante directo Ayuso. Tienen la cara dura de haber montado en la Moncloa el Fundraising Sustainable Africa Center, que significa, me lo llevo, monto un chiringo para tener algo en lo que trabajar y beneficiar a las empresas que han formado parte de una cátedra que no tiene ni alumnos. La verdad es que se le entiende todo, monto un kiosco para facilitar a las empresas, les doy una subvención y vivo del asunto de un máster que no tiene ni alumnos, porque efectivamente el último máster ha sido eliminado por parte de la Complutense. Begoña Gómez ha tenido el coraje de quejarse en su cuenta de LinkedIn, diciendo que, hombre, que es una pena para los 50 alumnos y, en realidad, había 12. En realidad, de verdad, de verdad, 4. Así que, en fin, eso es lo que estamos viviendo. Enseguida vamos a contarles todos los detalles del informe de la UCO, que tiene mucha chicha, porque revela que, efectivamente, la llegada de Delci existió, que las maletas se produjeron, que Sánchez dio el visto bueno y que Aldama recibió el encargo de comprar para el gobierno venezolano 104 barras de oro. Total, 70 millones de euros. Casualmente, la misma cifra que la han pillado a Aldama fuera de España. Pasen enseguida, pero antes, si me permiten, un consejo de Colacel Antiox, porque las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que, a partir de los 40 años, acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción de antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la protolastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que, confía en Colacel Antiox, mucho más que en colágeno, ya sabes, de venta, en tiendas especializadas o también en el 91-446-0000 y en parafarmacia-mundonatural.es. Y ahora sí, nos vamos a publicidad y a la vuelta, todo el escándalo del informe de la UCO, las vergüenzas al aire. Terminen, pues desde luego no va a haber impunidad y tiene que haber, pues una determinación de que quien la haga, la pague. ¡Hotel Las Dunas! Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En principio piden los 600.000 euros de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido Socialista? En la sede del Partido Socialista. 90.000 euros en efectivos llevados a la sede del Partido Socialista. Lo dice un empresario ligado a la trama del fraude del IVA en los hidrocarburos, en donde también estaba involucrado Aldama, por lo que, por cierto, está ya en prisión. Aldama podría hablar, también ha dicho Ábalos que podría hablar, así que, como ven, el asunto se pone muy interesante. Pero es que esta semana hemos conocido un muy jugoso informe de la UCO que dice muchas cosas. Por ejemplo, dice que el gobierno conocía la llegada de Delcy Rodríguez a España y que el propio Ábalos pidió el visto bueno a Sánchez y Sánchez avaló esa visita. Ahora se inventan otra historia, pero en su momento Sánchez avaló que Delcy Rodríguez viniera a España. Incluso les tenían organizado toda una agenda de encuentros, de reuniones, de comidas en restaurantes de lujo, etc. Pero es que hay más cosas en ese informe de la UCO. Por ejemplo, que el director general de la Guardia Civil alertó a Coldo de que les estaban siguiendo. Es decir, que tiene en su caso Faisán el director general avisa al delincuente que asuntos internos de la Guardia Civil les está investigando. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Coger al director general, sacarlo de España para que no haya ruido, para que no moleste, para que la información no le afecte y sustituirle. Alucinante. Pero es que también se comprometen a comprar 104 barras de oro al gobierno de Venezuela por valor de casi 70 millones de euros. Qué casualidad que ahora acaban de encontrar que el señor Aldama, comisionista de la trama, tiene 70 millones de euros en el extranjero. Todo eso aparece en el informe de la UCO. Y ya para colmo, también se dice que la trama le pagaba el piso a la querida, a la novia de Ábalos, a razón de 2.700 euros al mes. Y la novia se permitía quejarse de que si la navegada no funcionaba, etc. 2.700 euros al mes. 90.000 euros que nos ha costado a todos los españoles el picadero del ministro de Fomento. Y además de eso, pues también hemos conocido que Armengol avaló la trama, que por cierto, la propia trama le llamaba Cariño. ¿Y quién era el centro de toda esta historia? El número uno. El uno. ¿Y quién era el uno? Pedro Sánchez. O sea, que todos los caminos acaban en Roma. Y toda la trama acaba ¿dónde? En Moncloa, en Pedro Sánchez, en el Cambiacolchones. Claro, pero con ser muy importante todo lo que dice el informe, más importante es lo que no dice. Porque hay una parte del informe y unas declaraciones de unos testigos y unos documentos que no aparecen porque se les ha aplicado la ley de secretos del Estado. Que no sé cómo la aplica el gobierno porque resulta que es una ley franquista de la época de Franco. Bueno, pues está aplicado ahí. El juez ahora tendrá que acceder a esa documentación y ver si de verdad se le puede aplicar la ley de secretos del Estado. Pero ¿qué puede haber ahí que sea de secretos del Estado? No creo yo que la corrupción sea un secreto. O es que hay muchísimo más. Y esa es la parte clave que pueda haber en ese informe. Claro, pero es que como para este gobierno todo lo particular es público, pues entonces obviamente lo que le afecta a ellos es interés general. Exacto. Y entonces hay que declararlo secretos del Estado porque está en riesgo la seguridad nacional. No, 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 no. Está en riesgo su seguridad personal. Y además que lo importante no es, tampoco ni siquiera, porque cuando se dice, bueno, es que el informe dice, no, es que el informe lo único que hace es recoger pantallazos de WhatsApp donde le dice el presidente del gobierno Ábalos, valga la venida desde el CID tres días antes. Vale, muy bien. O donde Coldo le dice a Armengol, muchas gracias, cariño. Una señora que fue a declarar en el Senado y dice, yo a Coldo no lo conozco. Bueno, pues no sé, a mí nadie me trata de cariño, nada más que mi mujer. Yo no he hecho relaciones tan íntimas como para que todo el mundo me llame cariño. Pues esta señora, un señor que no conoce le llama cariño. Y claro, todo eso está por WhatsApp, por correos electrónicos. Entonces, claro, no es que lo diga la UCO, es que lo dicen los protagonistas de la escena. Sí, ya se deduce también que ellos creían vivir en un ambiente de impunidad, donde aquí nunca le iba a pasar nada y tal, y se ve que sí. Hay una parte, al arrancar el audio, que dice, parece que no lo he oído bien, de una cantidad de dinero de los cuales 90.000 aparecen. Sí, sí, 600.000, de los cuales 90.000 van a ferrar. Eso es que 600.000 euros ya sí es una cantidad para pensar. Bueno, es que la trama de hidrocarburos defraudó un montón de dinero. Creo que fueron 182 millones de euros. Lo que hacían era facturar con IVA y luego no ingresaban el IVA, claro, eso es muchísimo dinero. ¿Y cómo consiguieron tener una licencia para operar de hidrocarburos? Avalos intermedio para que Industria les diera el papelito. Y una vez que tenían el papelito, se dedicaron a ordeñar, a facturar y no ingresar el IVA. Y claro, con ese 21% iban tirando. Pero ese 21% era muchísimo dinero, te puedes imaginar. Por eso estoy diciendo que esos 90.000 euros, que teóricamente, por las grabaciones o por otras fuentes, pueden ser, están etiquetados como financiación del Partido Político para el PSOE, no es material. Otra cosa es que sea una especie de indicio de lo que hay detrás, o sea, lo que hay por encima de la línea del mar. Pero el iceberg debe ser muy grande. Esa grabación se entiende que es de un testigo, de un empresario, vinculado al nuevo caso Aldama, que todavía, bueno, pues está acordado el secreto de actuaciones, con lo cual, en el nuevo caso Aldama, todavía no se sabe nada. Entonces esto es como una especie del aperitivo de lo que puede haber ahí. Porque claro, aquí hay compra de voluntarios. Pero Aldama ya ha dicho que quiere hablar, así que ya veremos a ver qué es lo que ocurre. De momento ya está en prisión, Ávalos está a punto de testificar, ya ha dicho, dijo el viernes, que quería testificar voluntariamente, así que el asunto está más que interesante. Bueno, tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort, que ya informó hace mucho tiempo sobre el asunto de hidrocarburos y sobre la compra del chalé a Ávalos y de toda la información que está saliendo ahora. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Un placer estar contigo y con tus espectadores. Bueno, se está confirmando toda esa información que ya planteabas hace algunos meses incluso, de toda esta trama, ¿no? Y del fraude de hidrocarburos vinculado con Aldama y presuntamente también con Moncloa. Bueno, sí, realmente el fraude de hidrocarburos es algo que, por ejemplo, en Italia lo estirparon hace ya varios años. Lo que pasa, yo creo que aquí en España este gobierno lo ha dejado fluir, nunca mejor dicho, y además la Agencia Tributaria no ha hecho absolutamente nada. Porque en el caso de esta compañía de Half Got Time, Sociedad Limitada, que entró en concurso a creedores, bueno, pues hace un año aproximadamente, y ya se ha cerrado ese concurso y ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía hizo absolutamente nada por recobrar, digamos, de la responsabilidad de la Administradora Única, la deuda, el quebranto que ha quedado de unos 65 millones de euros. Hay que decir que esta sociedad impagó el IVA desde el principio, y estamos hablando de los cuatro trimestres del 2021 y los tres del 2022 hasta que entró en concurso a creedores. Es decir, desde el momento cero dejó de pagar por la vía de suspender el pago de ese IVA. ¿Y qué ha hecho la Agencia Tributaria? María Jesús Montero no ha hecho absolutamente nada. Esta trama de hidrocarburos que efectivamente denuncié hace tres meses, tiene en sí la complicidad de la Agencia Tributaria. Y eso está perfectamente recogido en la documentación judicial del concurso a creedores a la que he tenido acceso. Es muy importante lo que estás diciendo porque la Agencia Tributaria podía haber intervenido y no lo hizo. Conocía la información de ese fraude y no intervino. Y probablemente no intervino por ser vos con sois. Totalmente. Es que no me cabe duda. Cualquier autónomo, como deje de pagar una cuota, ya tiene encima toda la policía fiscal, embargos, etcétera, etcétera. Y aquí en este caso estuvieron haciendo operaciones de altísimas cuantías económicas y es que lo verdaderamente sorprendente es que además el concurso ha sido declarado como fortuito, ni siquiera culpable, a pesar de que tenía que haber sido instado muchísimo antes, yo creo que prácticamente desde el 2022, por la Administradora Única, porque además ese es uno de los motivos pasados por la ley para declarar el concurso como culpable, el impagar las deudas de carácter público como es a la Agencia Tributaria. Es decir, aquí han provocado el desguace absoluto y ha sido una sociedad instrumental para generar un fraude de hacienda cuantificado finalmente por 65 millones de euros. Es una verdadera barbaridad. Y además no es el único caso porque aquí hay muchos más, pero la realidad es que, como he dicho, esto en Italia ya lo estirparon hace años, pero aquí, en fin, debería ser uno de los negociados protegidos por el poder, vamos. Guillermo, Aldama ya está en prisión y parece que está dispuesto a hablar. Como sabrás, ya su coche recibió un par de tiros, supongo que como amenaza. ¿Qué es que va a hablar? ¿Qué va a cantar hasta la tarabiata? Pues la verdad es que es imprevisible porque ahora mismo los acontecimientos se están desencadenando. También le han entrado unas ganas irrefrenables. Ahora mismo parece que Ábalos, después de que ha estado chuleándonos a todos, ahora dice que ya cuando está al borde del principio de la imputación dice que quiere declarar como testigo. Pues realmente no lo sé. Esto es una situación verdaderamente atípica en España. Aquí cada uno tirará por su lado, todos tienen distintos puntos de vista, pero confluyen en lo que es. Probablemente, perdona, pero probablemente tanto Ábalos como Aldama tienen la sensación de que van a ser el chivo expiatorio. Y han dicho no. Eso no. No, de luego. Supongo que escuchaste a Pedro Sánchez el viernes diciendo que el que lo hace la paga, etcétera, etcétera. Es decir, que Pedro Sánchez está dispuesto a quemarles en la hoguera. Y ellos están diciendo no, no, no. Aquí hay un máximo responsable que es el uno. O sea, Pedro Sánchez. Sí, sí, desde luego. Desde luego que los informes de la OCO apuntan directamente a él por conocimiento, por omisión o por haber vulnerado su obligación de vigilar todo esto. Pero vamos, parece que todo apunta. Efectivamente ya no solamente confluyen en este caso Aldama o Ábalos, sino hay varias. Digamos, esto es un caso de corrupción poliédrica con muchos vértices y todos confluyen en él. O sea, esto es cuando un ejército está atacando por el norte, el sur y el este y el oeste. Realmente, en este caso, lógicamente, el puesto mando, el cuartel general es Moncloa y el comandante en jefe o el Führer es él. Y al final va a pasar como el del búnker porque, lógicamente, toda esa corrupción ha orbitado en torno a él y, por lo tanto, él siendo el máximo responsable jerárquico, es normal que al final la justicia apunte hacia él, lo quiera o no, por mucho que él se escuda y tenga todo un aparato propagandístico que intenta eludir. Pero la realidad es que, digamos, han coincidido más con una época muy triste como es la pandemia y la crisis económica como consecuencia de la guerra en Ucrania, la inflación y tal, y en vez de haber generado un motor de crecimiento económico o de escudo social como le gusta alardear, lo que ha buscado es chapotear en la corrupción y, en este caso, los hidrocarburos está clarísimo. Un escudo personal, parece que es lo que está buscando. Quería preguntarte, Guillermo, sobre las bolsas de dinero que llegaron a Ferraz. Supongo que has escuchado el vídeo, el audio, en donde un empresario de la trama del fraude del IVA de los hidrocarburos reconoce que él entregó 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, en concreto, en la planta número 2 del edificio donde se encuentra la sede oficial del Partido Socialista. Lo escuchamos. En principio, piden los 600.000 euros, de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. En la sede del Partido Socialista. En la sede del Partido Socialista. Porque ese empresario reconoce que hay una financiación irregular y, además, un tanto chusca, del Partido Socialista. Y, obviamente, Ayuso no pierde ocasión para hacer sangre. ¿No tenemos a Ayuso? ¿No tenemos a Ayuso? Bueno, pues Ayuso en esa sesión de control hacía alusión a esa información que era realmente escandalosa donde el Partido Socialista iba con fajos de dinero, con bolsas de plástico para financiar al Partido Socialista. Alucinante, ¿no, Guillermo? Pues sí, realmente vemos ahí la cua de Alibaba, ¿no? Lo hemos visto en el caso de las maletas llenos de lingotes de oro. Yo jamás me imaginaba que se podían autorizar. Digamos, aunque ellos dicen que iba en valeja diplomática. Valeja diplomática es otra cosa, absolutamente. Y, desde luego, yo creo que estos testimonios se van a ir multiplicando porque yo creo que a medida que se van a ir desvelando las redes de corrupción la vulnerabilidad de todo este entramado se va a ir acrecentando, ¿no? Entonces, ahora mismo es un fervorín de informaciones. Yo lo noto porque estoy en contacto directo con muchos medios de comunicación de distinto índole, con otros temas, y está todo suspendido porque todos, todos los periodistas ahora mismo, vamos a decir, como dice Sánchez del Fango, es decir, los pseudomedios están ahora mismo en estado de, con la máquina todo trapo, al 200% y esto va a ir a más, lo cual, esto encaja un poco con la información, no sé si salió, ahora no recuerdo exactamente, hay un estado de pánico absolutamente en Ferraz y se está acercando Ferraz, ya no solamente como el lugar del epicentro de la corrupción, sino hay muchas corrupciones. Hay una corrupción policial, hay una corrupción judicial, ahora mismo van a saltar las costuras del PSOE y es un partido ahora mismo en un estado, como digo, de pánico, ¿no? Moncloa dice que está tranquilo, pero realmente están más que inquietos porque esta información ha explotado y afecta, además, no solamente a Begoña Gómez, sino a Illa, a Marlaska, a Armengol, a Torres, es decir, que los involucrados en toda la trama son espectaculares, pero es que, además, no saben qué es lo que está debajo, sí que hay más información puede salir porque, como hemos comentado antes, el informe ha sido declarado secreto, pero podrá aflorar mucha más información. Guillermo Borrocafort, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, y mientras tanto, ¿cuál es la actitud por parte del presidente? Pues ha lanzado el mensaje clarísimo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que seguir trabajando, la justicia trabajará y depurará las responsabilidades que correspondan. Terminen, pues desde luego no va a haber impunidad y tiene que haber, pues una determinación de que quien la haga, la pague. El que la hace, la paga, así se manifiesta el presidente del gobierno. Está lanzando un mensaje clarísimo. ¿Tenéis la sensación de que está quemando en la hoguera a su amigo y compañero de fatigas, el señor Ábalos, el que la acompañó en esas primarias tan difíciles, el que fue su secretario general, el que fue su fontanero en la Moncloa, primero lo rechazó, después le abrió un expediente y ahora lo está asesinando políticamente? Yo creo que sí, y aparte el lenguaje gestual de Sánchez, que cambia mucho la altura de los ojos, baja, sube, yo creo que está nervioso y que no está convencido de lo que está diciendo. Y luego hay otra cosa, este mes comentábamos antes que es el congreso del PSOE para elegir secretario general y ya tiene una cosa que habéis hablado antes, Guillermo y tú, ya le están saliendo focos peligrosos a Sánchez. Bueno, tiene los comuneros que los conocerán muy bien, que están en plena rebeldía, hay rebeldía también en Andalucía, en Murcia... Y después de toda esta información que está saliendo, mucha más, porque claro, la autoridad moral de Ferraz es cero. Es cero, sí, sí, y aparte, volviendo a la pregunta, es que si pretende quemar a Ábalos, Ábalos sabe que no va a querer ser Van Schoen, como decíamos antes, es decir, dice, si yo caigo, caemos todos. Claro, por eso probablemente el pasado viernes dijo, no, no, yo quiero testificar. Incluso en Antena 3 dijo, no, no, que quiero que me imputen, que así tengo ocasión de defenderme. O sea, que él sabe perfectamente que va a ser el chivo expiatorio. Y además, sabe leer perfectamente lo que dijo Sánchez el pasado viernes, vas a la hoguera. Y dice, no, no, yo si voy a la hoguera no voy solo. Aquí el problema es que yo creo que los propios del PSOE, que en efecto cuando sea su congreso en la última semana de noviembre ya en Sevilla, ya veremos qué es lo que pasa, pero son como los perros de caza. O les quedan en el aire y ya ven que ya ha pasado el tiempo de Sánchez. Entonces, se van a ir posicionando todos en contra de Sánchez porque ya saben que es un árbol que antes o después va a caer. Ya veremos lo que tarda. Lo que pasa es que Sánchez cuando dice, el que le hace la paga, pues también parece que ahí se ha aplicado la censura, porque seguro que continuaba. Y si no, tenemos el Tribunal Constitucional, porque claro, es que aquí el problema es que ellos mismos, por egoísmo, lo que les interesa es que esto se juzgue cuanto antes, como son delincuentes, que se les condene, y que luego, como ha pasado con los ERES, ahora que tiene la mayoría del Constitucional, se archiva aquello porque... Sí, Pumpido lava más blanco, pero tampoco es infinito. Claro, bueno, tampoco es infinito, y sobre todo es que hasta que llegue un tema al Constitucional, pero es que ese es el elemento clave, porque recordemos que se llegó a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, por tanto el Tribunal Supremo, y yo creo que ellos durante mucho tiempo han estado también moviendo el tablero a ver si colocaban sus peones, pero han descubierto que en la OCO hay gente que hace su trabajo, que te encuentras un juez en el 41 que hace su trabajo, el juez peinado, que te encuentras jueces en las secciones de las audiencias provinciales que hacen su trabajo, y entonces todos esos planes que tenían ellos de impunidad absoluta, y por eso se mensajeaban por WhatsApp, pues se les ha ido un poco al garete porque creían que tenían España más dominada de lo que en verdad lo tiene. Bueno, que existe el Estado de Derecho, afortunadamente, y que obviamente la impunidad y el rodillo de Moncloa, pues tampoco es infinito. ¿Cuál es la conclusión de Ayuso? Sánchez dimisión, convoque elecciones ya. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente, y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción, o quieren un país que recupere la normalidad. Como probablemente Sánchez no convoque elecciones, por lo menos de manera inmediata, creo que la exigencia por parte de la ciudadanía es más importante que nunca. Como ya les hemos contado, el próximo 20 de octubre está convocada una manifestación, precisamente en la plaza de Castilla, en la sede de los juzgados, para manifestar ese sentimiento ciudadano de Sánchez dimisión, Sánchez betellá, vuelve a repartir cartas, porque esto no hay quien lo soporte, Jesús. Y entonces, a los de esa manifestación, ¿y si gana otra vez el Partido Socialista? Porque lo que piden es elecciones. Vamos a suponer, venga, pues mira. Hay que recordar que el Partido Socialista no ganó las elecciones, pero también hay que decir que en las últimas encuestas no le va especialmente bien. Es verdad que tiene un suelo muy sólido, pero no ganaría, y tampoco sumaría. Sí, sí, bien. Pero vamos a concederles el deseo a la plataforma de la España Constitucional y otras lindezas. Ahí lo tiene. Gana otra vez el PSOE. ¿Y ahora qué? ¿No vais a salir más a la calle? Se han acabado vuestras reivindicaciones a la señora Ayuso, que forma parte de un partido que después de decir todas esas cosas de Sánchez, votó con ellos y pactó con ellos el reparto del Tribunal Constitucional. Es decir, que sí, que puede decir lo que quiera Ayuso. No, no, pero es que eso fue un error de Casado con el que percibieron. No, no, no. No tenía una especial relación. No, no, pero el error fue de hace, pues estábamos hablando aquí de todo eso, y fue Pons, que decía que quería hablar dos años con Bolaño, no sé qué, tal cual. O sea que, bueno, da igual. Señores de Plataforma Constitucional, hay elecciones, gana el PSOE. ¿Y ahora qué? Yo creo, Jesús, que es una ocasión importante de que la ciudadanía salga con la percha que sea, porque la situación de malestar, de desgaste ciudadano y político es tal que es muy importante, como decíamos antes, la voz de la ciudadanía. La sociedad civil ha hecho un trabajo espectacular en los juzgados, la justicia está haciendo su trabajo y me parece que también es la hora de la ciudadanía. Pero nos hemos quedado sin tiempo. Javier, muy rápido. Simplemente que antes que nuevas elecciones, bueno, el deseo, por lo menos el mío, sea la disolución del PSOE. Es una estructura de pecado que lo que tiene que hacer es desaparecer porque desde que se fundó, sinceramente, ha sido la desgracia de España. Entonces, disolución del PSOE o ilegalización, incluso antes que Bildu. Es más importante ilegalizar hoy en día el PSOE. Nada más. Muy breve. Pues viva la hispanidad que estamos en su fin de semana. Eso es, eso es. Bueno, pues ya saben, el próximo 20 de octubre esa manifestación, ahí están viendo el cartel en la defensa de la libertad y en la exigencia básica de Sánchez, vete ya, ahora más que nunca después de toda esta información que hemos conocido durante esta semana. Jesús Castilla Conde, ha sido un placer. Muchas gracias. Viva España. Eso es. Y viva la hispanidad. Y viva la unidad de España. Y Javier Pérez Roldán, muchísimas gracias y gracias por el trabajo que estáis haciendo las asociaciones. Muchísimas gracias a vosotros y viva la España católica. Eso es. Bueno, y nosotros nos vamos, esta semana va a ser muy intensa, este mes, de hecho, va a ser muy intenso, va a ser un mes de otoño especialmente interesante, así que sigan pegados aquí a Distrito Televisión donde se lo contaremos todo y la semana que viene más información y más análisis. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Distrito Televisión